Este fin de semana en El Peñasco se realiza la fiesta cordillerana Maestros del Fuego. Un torneo de corderos al palo, degustaciones gratuitas con música en vivo, vino, cerveza y mucho más. Este es un torneo de corderos al palo con más de 20 equipos en competencia y todo lo que se prepare en el torneo se va a dar a modo degustación gratuita para todos nuestros asistentes. Y lo que queremos es poder potenciar al turismo y a todos nuestros emprendimientos de la zona. Nosotros nos agrupamos como grupo de emprendedores a partir de la actividad del Festival de la Frambuesa a fines del 2023 y ya nos hemos afianzado y hemos generado diversas actividades y estamos ya muy contentos con esta que ya viene a culminar un año con éxitos, así que los esperamos a todos. Ya empieza a retomar la luminosidad y con ello despierta nuestro interés por la naturaleza y un anhelo de disfrutar con los amigos. Este fin de semana largo, recuerden que el jueves es feriado, que puedan tener esta oportunidad y posibilidad de asistir al Peñasco al kilómetro 16.5. Es una actividad muy buena, la verdad que es el primer torneo de corderos al palo acá en la comuna de Linares, con degustaciones, como dice Carolina, con vino, stand de cerveza, grupos musicales, por lo tanto va a ser una fiesta familiar, una fiesta segura, van a haber juegos también para los niños, por lo tanto es importante que la gente apoye este tipo de iniciativas. Yo sé que la gente de Linares va a ir porque he escuchado muchos comentarios y también gente de las comunas aledañas. Este campeonato de Maestros del Fuego es este 17 y 18 de agosto en el kilómetro 16.5 de la ruta L45 sector El Peñasco con entrada gratuita.